Mi ambición por encima, voy pa' la cima Fumando un hash que parece pegatina En tufo uno y lo huele la vecina Una casita en vima y una oprima Quema cuando sube puntada de queta La venden en ladrillo como queso feta Te partes la polla como puestos de setas Voy hasta arriba, se deforma mi jeta Solo acelero, no me pidas que pare Rapeo en el nombre de todos mis chavales Solo miro por mí y miro por mi wallet Te traje la más pura para que la inhales Esto es puro nowlet, tú sabes Entro en la cancha para dar recitales Pienso en tu culo cuando hablo de males Puede que sonrías pero vivo en nightmares Cuida tu compañía, navaja, doble filo Cállate la boca puta que voy fino Esto es adictivo pero sin adictivos Queréis sonar así pero no tenéis estilo Toda la noche en vilo estilo asesino Escucho 90 pero no en vinilo Voy con mis primitos camino tranquilo No hacemos ruido, trabajamos en sigilo Es entrar al ma y quitar un recital Por la tres caminos a Valencia capital Solo quiero ceros, todo por el capital Era la última, te ibas a quitar En tu pussy soy el nano cambiando levas Quieren ser como yo pero no me llegan Panda y colega pero un coño le ciega Así que venga fuera de mi pista perra Ella es bonita pero cara mala Soñando West Coast con un impala Tiro un frasón, no fallo una barra Disparo un headshot, no fallo una bala No confían en mí pero callo a la grada Estoy con mi hermanito oliendo polvo de hadas Volcando la portada con la cara de Frodo Como no voy a ir pa' arriba si salí del lodo Soy buen chaval pero no soy un santo Me pierde la noche ese color blanco A veces pienso en hacerme un banco Luego digo tete no te flipes tanto Ir en Roll Royce y ni conducir Ir a París solo con una miss White line with my homies Todos mis niños gritan oh shit Fumo mierda, huelo mierda Todos están esperando que pierda Yo mientras partiendo otra piedra Tu hoe piensa a mí, es una cerda Quiero tu calor pero a veces quema Más dinero, más problemas Necesito dinero, necesito problemas Todo por los euros, todo por la crema Surin' lines, like a Mack 10 Got them, actitudes 50 cent Voy muy volao' me creo Clark Kent No voy a parar hasta tener el bench Desde pequeño con un sueño Acabar el mes sin el agua al cuello Vivir de la música, ser mi dueño Yo confío en mí, que le follen a ellos Yo confío en mí, que le folle a ellos Sonido de la música, ser mi dueño